Desde los rincones más remotos se respira libertad. Somos gente con valores honorables, amantes del trabajo y la paz. Nuestros niños no nacieron para ser soldados. Con lágrimas de gratitud forjamos un futuro lleno de esperanza. Con nuestra cuna verde rodeada de aire fresco, somos refugio y consuelo para hermanos que dejaron su tierra y nos eligieron como su nueva patria querida, patria adorada. Al sonar de una guitarra levantamos la voz, al ritmo de la marimba palpita nuestro corazón. En cada rincón de nuestra hermosa tierra celebramos con orgullo el pura vida. Que se manche el cielo de blanco, azul y rojo. Celebremos, Ticos, nuestra independencia. Ticos, nuestra hermosa tierra. Gracias por ver el video.